El día 8 de mayo para el 80, en el 80 llegó el batallón Atlacaz, que le dicen, ¿verdad? Ese es el que llegó y ese fue el que hizo ese masacre, de que mataron a... A mí me mataron el esposo, una hija y cinco sobrinas, sí, vaya, este, yo estoy contando la historia porque nosotros los corrimos con el hijo más viejo que tenía, y a él llegó a las casas, a las 6 de la mañana, y nosotros ya habíamos oído decir que ya iba la tropa llegando a Manaquil, y le digo yo, Chepe, le digo, y no te das cuenta que ahí viene, le digo yo, la tropa, como no mamá, me dijo, ahí vienen llegando a Manaquil, me dijo, viene y una nuera, estábamos juntas, le dice, Chepe, yo me voy, yo le digo, no me quedo aquí, le digo, porque los matan, le digo, porque ahí viene Juan Chato, le digo, ahí viene Juan Chato y ese los mata, le digo, pues, ahí veían, pues, dijo él entonces. ¿Qué hice yo? Agarraron costalito, metí dos cobijitas, una de ellas y otra mía, y agarramos camino. Agarramos camino a la carrera porque los iban a llegar allí. Y entonces, quedando las otras señoras, las, estaban jóvenes, que como ellas tenían niños, unas tenía, una tenía cinco, la otra cuatro, la otra tres, la otra dos, y así, todas tenían niños, ellas no podían salir con los niños a la carrera, se quedaron, esas fueron las que mataron, sí. Y ya, pues, nosotros los corrimos. Esa noche dormimos lejos de las casas. Ya el siguiente día, cuando íbamos por un lugar que le dicen los amates, ya los dijeron, este, dicen que ya allí en el rincón mataron unas mujeres y dos no las hallan, están perdidas. Bueno, cuando llegamos nosotros a ver, a enterralas, este, y allí, pues, este, estaban solo cuatro que habían tirado a un, las mataron en una casa y las tiraron así, para el lado de una quebrada, en un, en un solar, ¿verdad? Las tiraron para abajo. Después que las ahorcaron, mi hija mía estaba, es hasta la cabeza le volaron. Solo el tuturutillo estaba, sí. A otra sobrina, lo que hicieron fue que ella iba a dar a luz a sus niños, la rajaron para sacarle el niño, eso hicieron. Yo, la mamá, me contaba de que ella oiva los gritos, dice, cuando la estaban rajando ahí, sí. Oiva los gritos, dice, dice, que ella, pues, llorando con sus niños adentro, porque como a ella la dejaron encerrada con siete niños, sí, de dos hijas y una nuera. Sí, ahí la dejaron, no, este, no, no eran siete, once eran, porque eran de una nuera y dos hijas. Allí, pues, ella, llorando con sus niños, dice, y oiva los gritos, sí, de la que la estaban matando. Y después de eso, las otras dos se las llevaron a otra casa más arribita, que allí tenían 40 cargas de leña, las tenían, este, en un corredor. Allí las metieron, vivas nomás, dicen, y les pusieron juego. Esas fueron quemadas, quemadas, sí. Ellas, pues, fueron quemadas. Lo que hallaron fue que como Luna era gorda, hallaron el montón de ceniza que escurría la manteca, de donde las vean que ella se quemó. Hallaron el corazón, dicen. Y eso lo juntaron en una bolsa, lo metieron en una bolsa a la ceniza de la otra, muchacha, para enterrarlas juntas las seis mujeres, sí. Sí. Así. Sí. Eso pasó ese día, 8 de mayo. Sí, en el rincón. Este fue duro, uno, pues, yo cuento, pues, porque quedé viva. No porque si yo me hubiera quedado allí, me hubieran matado también con la nuera.